Creo, ¿no? ¿Listo? Pero no la vayas a... o sea, trata de agarrarla suavemente. Es chiquita, es una bebé. ¡Ay, qué pucha! ¿Una bebé? Una bebé. No, pero ¿qué va? Ahí te puede atacar. No, más bien tráetela para acá. Trata de levantarla con los dos palos, eso. No, pero la habías tirado. No, pero ya la saqué de la casa, ¿me explico? Yo tenía que... por lo menos no estuviera aquí en la casa, ¿me explico? ¿Dónde está? Ahí. Ahora la pregunta es... No la vas a matar. ¿No? No. Entonces lanciamos la masa hacia allá. Agárrala bien. Eso, eso, eso. Agárrala bien. Agárrala bien. Agárrala bien. Agárrala bien. Agárrala bien. Gracias.